Sara, simplemente refleja el miedo que le tiene la 4T a Xochitl Galvez por la manera en la que Xochitl Galvez venía irrumpiendo en este... Una pregunta entonces para el auditorio. Si Samuel se lanza... ¿Qué hace Xochitl acercándose al Movimiento Ciudadano, pidiendo que el Movimiento Ciudadano vaya para allá? Si somos tan malos, si somos esquiroles, si estamos con Morena, pues bueno, es... Una cosa es lo que la precandidata diga a cierto grupo de Movimiento Ciudadano porque hay muchísimos... Yo veo una ruptura en MC, claro. No, 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 hay ruptura entonces dentro de la alianza. Dentro de la alianza no lo creo. ¿Cuál ruptura? O sea, no puedo ver una ruptura en lo más mínimo. ¿Cuál ruptura? Que su candidata está diciendo una cosa y ustedes están diciendo que somos lo peor de lo peor. ¿Nos quieren o no nos quieren? Estoy diciendo que dentro de Movimiento Ciudadano, dentro de Movimiento Ciudadano, hay de todo. Y sí pudimos ver una clara intención de Samuel García de dividir el voto opositor. Porque Samuel sabía, como ya lo decíamos al principio, que no había posibilidad de... Pero de eso a llamar que nosotros le tenemos miedo a Xochitl Galvez y hasta en sus propias encuestas van abajo, las que ustedes mandan pagar van abajo por los 8 puntos. Y las nuestras van arriba como por 20. Entonces dime por qué el presidente presionó a Samuel García. ¿Te consta que lo presionó? Yo creo que es lo obvio, ¿no? No, yo creo que lo obvio es que Samuel era el mejor posicionado en MSI. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal, Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información. Sigue sin levantar la pre-campaña de Xochitl Galvez, la candidata del PRIAN. Y ahí tienen a Yalito que lo cuestiona a todo mundo y lo deja muy mal parado, diciendo que es el astre para Xochitl Galvez. Y pues ella misma se ha rodeado de los mismos políticos de siempre, los mismos corruptazos que representan el pasado en nuestro país. Ahí está Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota, Rubén Moreira, Santiago Krill. Y sobre todo también en el apartado de los jóvenes, que es lo que pues ella debe de enfocarse más, si es que quiere avanzar, mis estimados peroneros. Porque está muy abajo en todas las encuestas hasta en las que ella participa, participa el PRIAN, mis estimados peroneros. Pero bueno, ahí está pues teniendo como representantes a jóvenes que no dan una. Y por ejemplo, en estos programas de debate en Milenio, pues lo hacen literalmente papilla. Hasta los representantes de Movimiento Ciudadano de Morena, todos le hicieron bolita y lo dejaron muy mal parado, tratando de defender a Xochitl Galvez, este junior panista. Vamos a escucharlo, mis estimados peroneros, porque pues no podía saberse, no podía saberse, no podía esperarse. Pero sí, ahí está. Obviamente trabaja, colabora en estos programas de jóvenes con Carlos Ararraqui cuando son puros fifís. Vamos a escuchar. Pedro Balcaba, integrante de Movimiento Ciudadano que se conoce otro. Jaime Orellana, diputado suplente de Morena. Pablo Merina, activista y analista político. Y Miguel de Samaniego, militante del PAN y coordinador de activistas digitales de la campaña juvenil de Xochitl Galvez. Gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por la invitación. Pues comencemos por orden cronológico, pero de atrás para adelante. Ante lo más reciente, primero, esta ruptura de Movimiento Ciudadano con el bloque de contención. Anet, ¿qué significa esto? ¿A raíz de qué viene? Por favor, cuéntanos. Pues mira, así de sencillo. A las mexicanas y a nuestras juventudes y al país, el PRI y el PAN le arrebataron a la mejor opción. Así de sencillo. No quisieron ver la realidad de los números. Y la realidad de los números las voy a comentar el día de hoy. Según ENCOL, en perspectiva, Samuel García, en un mes, en simple y sencillamente un mes, hubiera quedado en segundo lugar, ya igual que Xochitl. En los primeros 10 días alcanzamos a doblar su conocimiento a través del país. Y vamos a voltear a ver cuál es la perspectiva que tenían las y los mexicanos con respecto a un nuevo futuro, un futuro brillante, un futuro naranja. En perspectiva, Samuel García tenía un 51% de muy buena y buena perspectiva contra el simple 39% que tenía Xochitl. Y volteamos a ver los negativos y los números no mienten. Xochitl tenía 37% de negativos contra un bajo 25% de Samuel. Entonces creo que les dio miedo. Les dio miedo a soltar el poder. Y más allá de la incongruencia de esa alianza, lo único en lo que se ponen de acuerdo, más allá de todos los pleitos internos que tienen, es que quieren seguir teniendo poder. Entonces, ¿esto es una venganza por lo que le hicieron a Samuel García? No, claro que no. Esto no es una venganza. Simplemente que no podemos estar del lado de una oposición que le arrebata lo mejor que podría llegar a tener México. Miguel, ¿tú lo ves como una venganza? Fíjate que, más que verlo como una venganza o no, yo, ahorita lo que decía muy interesante, Anette, y me parece interesante recalcarlo. Decías que la oposición le quitó a Samuel oportunidad. La oposición no le quitó a nadie ninguna oportunidad de participar por una candidatura presidencial. Samuel García y su miedo, ¿a quién sabe qué? De no dejar la gubernatura de Nuevo León, porque a lo mejor, o muy probablemente, lo iban a perseguir, o algún problema tendría Samuel con la Fiscalía General o algo así. ¿Quién sabe? ¿Por qué Samuel toma la decisión de regresar a Nuevo León? Porque el mismo Samuel les había prometido que no los iba a abandonar. Cosa que le dio igual, los abandonó, pidió licencia, salió 10 días a competir en una pre-campaña, y de pronto se da cuenta que la Constitución de su Estado mandata quién es el que se... Los diputados locales deciden quién es el gobernador interino, habiendo una ausencia de 15 días por parte del gobernador, y pues, ¿qué crees? Que las personas de Nuevo León, los ciudadanos de Nuevo León, decidieron votar por un congreso local en el que hay mayoría panista, perista, y ni un solo escaño de un diputado de Movimiento Ciudadano, porque no ganaron ni un solo distrito electoral, no tienen ni una sola curul. Entonces, nombran los diputados a este interino y Samuel en su intención de querer imponer a alguien, pues, se ve frenada esa intención ilegal de querer poner a alguien y olvidarse de la Constitución de su Estado. Pablo, en específico, y centrándonos en el caso ya del Senado de la República, de esta decisión que dan ANET hace unos momentos, Julio Enrementería, el coordinador de los senadores del PAN, decía, yo ya hablé con varios senadores de Morena, ellos ya me confirmaron que hay un pacto entre Morena y Movimiento Ciudadano, que ahora cuentan con sus votos para poder sacar adelante los temas que tienen atorados, para los que requieren mayoría calificada, daba el ejemplo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Veremos una alianza de Movimiento Ciudadano y de Morena? Me parece muy peculiar que un senador panista decida creerle a personas a quienes ni siquiera quiere o puede, al parecer, nombrar de Morena, pues les está dando la credibilidad que normalmente 24-7 ellos mismos les quitan. Y de algo podemos estar seguros. Desde todos los escaños, desde todos los curules, Movimiento Ciudadano siempre va a defender el mejor interés de las mexicanas y de los mexicanos y las personas no binarias que sean mexicanas. De eso podemos estar totalmente seguros. Y lo podemos alcanzar a ver a través de cómo han votado. Muchas veces desde el PRI y el PAN pueden decir que somos un partido esquirol. Y ya todos estamos hartos de escuchar eso, cuando el PRI, el PAN y el PRD han votado suficientes veces de la mano de Morena. Miguel, veremos una alianza de Morena y Movimiento Ciudadano. A ver, yo creo que esta alianza es clarísima. O sea, y creo que no la veremos, creo que ya la estamos viendo. Oye, ¿qué opinan de que tu candidata Xochitl quiera que nos juntamos? Que Samuel García se lanzara. Que Samuel García se lanzara. Simplemente refleja el miedo que le tiene la 4T a Xochitl Galvez por la manera en la que Xochitl Galvez venía irrumpiendo en este... Una pregunta entonces para el auditorio. Que hace Xochitl acercándose al Movimiento Ciudadano, pidiendo que el Movimiento Ciudadano vaya para allá. Si somos tan malos, si somos esquiroles, si estamos con Morena, pues bueno, es difícil. Una cosa es lo que la precandidata diga a cierto grupo de Movimiento Ciudadano porque hay muchísimos... Yo veo una ruptura en MC, claro. No, 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 hay ruptura en MC, dentro de la alianza. Dentro de la alianza no lo creo. ¿Cuál ruptura? O sea, no puedo ver una ruptura en lo más mínimo. No puedo ver una ruptura en lo más mínimo. Y ustedes están diciendo que somos lo peor de lo peor. ¿Nos quieren o no nos quieren? ¿Somos lo peor de lo peor o somos los otros aliados? Dentro de Movimiento Ciudadano hay de todo. Y sí pudimos ver una clara intención de Samuel García de dividir el voto opositor. Porque Samuel sabía, como ya decíamos al principio, que no había posibilidad de... Pero de eso a llamar que nosotros le tenemos miedo a Xochitl Galvez y hasta en sus propias encuestas van abajo. Las que ustedes mandan pagar van abajo por los 8 puntos. Y las nuestras van arriba como por 20. Entonces dime por qué el presidente presionó a Samuel García para que pueda ser el gobernador. ¿Te consta que lo presionó? Yo creo que es lo obvio, ¿no? No, yo creo que lo obvio es que Samuel era el mejor posicionado en MC. Pero fíjate cómo hay un fenómeno aquí en la mesa en donde nos damos cuenta otra vez que los partidos buscan el poder por el poder. O sea, otra vez regresamos al punto en donde la imposición de arriba de sus partidos termina viniendo a ser solamente una línea para que terminen yéndose a votaciones dentro del Senado. O sea, ojalá en nuestro país pudiéramos tener los perfiles suficientemente grandes en el Senado y en las cámaras de diputados y en todos lados como para que estos perfiles pudieran tener una cabeza propia. O sea, la cosa está en que hoy pareciera que todos los partidos políticos defienden su poder y ven cómo negociar con otros partidos para poder hacer más poder. ¿Crees que son como borrillitos que solamente siguen lo que los coordinadores dicen? Es que todos se ven en diferentes, pero pues vemos mucho cómo están actuando de manera similar, ¿no? O sea, todos quieren estar con una chincha pegada más chiquita, más grandota de un color o de otro. No, a ver, ahí sí yo difiero. En temas legislativos siempre tiene que haber consensos entre las diferentes bancadas para poder llegar a acuerdos legislativos. Bueno, lo mismo es que Morena no siempre está dispuesto a escuchar o la gran mayoría de la... Pero si ustedes están en cuenta por deporte... Bueno, la gran mayoría de tiempo y de las propuestas que se han visto en esta legislatura, Morena no está abierta al diálogo en ningún momento. Vamos a retomar lo que acabas de decir. Creo que tú estás puntualizando algo de lo que todos los mexicanos y mexicanas y personas de un país en México estamos hambriados, que es la congruencia. Es una ola de incongruentes y en todos los partidos son incongruentes, ¿eh? Yo sé, yo sé que hasta adentro estoy segura de que habrá alguien que no es una persona limpia. Pero tenemos a perfiles magníficos y perfiles que podríamos aventar como lo es el de Salomón Chertorivsky, que ya ha 25 años trabajando por el bien y que no es un político de carrera. A él lo hicieron a un lado desde un inicio. Y él ha hecho lo que ha podido a partir de la congruencia. Y también tenemos a perfiles como el de Samuel García, que no viene de una cuna de oro, que no viene de un... ¿Cómo? El de los 50 mil pesos de sueldito y que jugaban los domingos. Sí, el de la cuna de Samuel García. Te voy a comentar algo. Hay una gran diferencia entre el mundo empresarial en México y el mundo político. Tener dinero no es lo mismo que tener poder. Y claro, desde el privilegio se puede aprender a servirle a los demás. Y eso lo vimos muy claro en la pareja que formó un nuevo estandarte de política en México. Porque la política cambió desde esta pre-campaña de solamente 10 días, que se aventó Samuel de la mano con Mariano. Ahora que hablas de cosas concretas, a mí me parece interesante que digas eso viniendo de un partido que su dirigente nacional es un expirista de toda la vida, ex aliado. ¡El Juan es tu aliado! ¡Gracias! Del presidente López Obrador en algunos puntos. O sea, a mí, yo lo único que digo es, me parece un poco trillado que venga Messi a decir, no, pues somos la nueva opción, que somos diferentes, que nosotros traemos la nueva política, y pues de pronto hagan prácticas que se veían muchas veces en el pasado. A ver, compañeros, compañeros, permítanme un momento, porque se nos ha ido el tiempo hablando respecto a esto. Hay un gran tema. Y tendremos que ser muy concretos y muy breves. Entonces les pido su análisis, cada uno respecto a los dos equipos. Al de Claudia Sheinbaum, al de Xochitl Galvez. Pablo, comenzamos contigo. A ver, creo que retomamos exactamente lo mismo que estábamos hablando. Los dos equipos no son, o sea, de verdad, hoy yo creo que las dos precandidatas parecen paleontólogas. Están buscando restos de dinosaurios de sus partidos y de otros partidos para armar esos equipos. La verdad es que demuestra que hay poca sed de buscar y vincularse con la ciudadanía. Eso es lo que necesitamos hoy. O sea, los ciudadanos hoy estamos buscando vernos reflejados en los diferentes candidatos. Y no estamos viendo en estos equipos para nada. Ojalá que recapaciten. Y digo, ya, no me voy a meter mucho más al tema específico de Xochitl que nombrando a sus hijos. O sea, la persona que hoy ha estado diciendo que el estandarte de la meritocracia debe ser reafirmado, pues poner a sus hijos solo por ser sus hijos me parece, la verdad, muy triste. Pero, en general, creo que Claudia está jugando a lo seguro, poniendo gente segura. Y eso es lo que le toca porque va ganando. Pero la que va perdiendo hoy, que es Xochitl, es quien debería estar jugando con más riesgo. Y no se ve dentro de sus cuadros, salvo Alejandra de la Tapica, que es la única que es ciudadana. Todos los demás son rescatados de los diferentes partidos que ella representa. Jaime. Primero, qué bueno que criticas al PRI, que son sus aliados, y que yo siempre he dicho en esta mesa, que esa alianza... Yo critico al PRI, critico las viejas prácticas... Lo único que ha hecho... Porque si hablaras de criticar al PRI, cuando les pido, por favor, que vayamos al tema de los equipos. Ok. Lo único que han hecho es precisamente criticar eso. Respecto al tema de los equipos, ¿cómo vienen a decir que van a hacer una política diferente, cuando Xochitl lo que más se ha escudado es que va a hacer una política diferente, con los mismos dinosaurios que siempre? Pero qué bueno que los unan. La verdad es que yo los celebro. Que incluyan en su equipo a Santiago Cril, a Margarita Zavala, a Josefina Basesmota. Qué bueno, porque son perfiles que no saben ganar elecciones, son perfiles de la vieja política, y son perfiles que los van a llevar a perder. Pero ahora te voy a decir lo que a mí sí me molesta mucho. El tema de que hayan puesto a su hijo, sí molesta y te voy a decir, ¿por qué? Creo que esta es una mesa de análisis de política juvenil. Y lo que no se vale es que nosotros, como generación, luchemos por espacios e incidencia en la toma de decisiones y llegue la candidata y ponga a un familiar suyo solamente por ser su hijo. Cuando en la oposición y en todos los partidos hay perfiles jóvenes muy capaces y muy valiosos que podrían estar encabezando. Miguel. A ver, ahí te va. Primero que nada, el tema de quienes están en el equipo de campaña, en el lado de Xochitl, el equipo de pre-campaña, demuestra que Xochitl es una persona, una precandidata, que va a saber escuchar a los expertos en distintas materias. No es una persona como el presidente de la república, que pues no escucha a los expertos y quiere hacer su voluntad. Eso en primera instancia. Pero los expertos que son parte del partido. Entrando al tema, entrando al tema que tú dices de que si las juventudes... Oye, bueno, pero entonces, ¿qué hace Claudia Sheinbaum poniendo a su hijo a hacer su documental y metiéndole un cargo de más de 14 millones de pesos al edario público? O sea, no vengan a decir que si los hijos de Xochitl que si no... A ver, nosotros, de este lado, habemos muchos que lo hacemos porque creemos en el proyecto. A nosotros no nos pagan ni un centavo, ni mucho menos cifras millonarias como al hijo de Claudia Sheinbaum por hacer un documental. De este lado esas cosas no pasan. Si Xochitl Galvez tiene hijos que están dispuestos a darlo todo por la campaña, a trabajar todo por el proyecto y a poner al país primero, ¿cuál es el problema que haya gente involucrada en la campaña? Además, a ver... ¿Y tienen los méritos? La propia Diana lo decía, mi postura, la hija de Xochitl decía, mi postura es ser la hija de mi mamá y punto. Y apoyar a mi mamá. Esa es la postura de la hija de Xochitl. O sea, si están participando, ¿cuál es el problema? Se llama nepotismo. Nepotismo es cuando hay dinero, cuando le están pagando. Creo que ya es el momento en el que yo hago. Una disculpa. En cuanto al equipo de Claudia, pues, ¿qué alcanzamos a ver? Es un equipo conformado por políticos que ya nos fallaron. Así de simple y de sencillo. Y ver la abrazada de Salgado Macedonio para todas nosotras, pues, es un insulto. Le voy a prestar mi voz el día de hoy a un activista que saca un tuit muy interesante que me gustó. Hoy creo que le toca la voz a la ciudadanía. Y dice así, cinco años después, caras nuevas, cero en el equipo de Xochitl. Sociedad civil, cero en el equipo de Xochitl. Academia, cero en el equipo de Xochitl. Activistas, cero en el equipo de Xochitl. Menores de 30, digo, tal vez los hijos, cero. Familiares, dos. Recicladas y reciclados, todos. Pues ahora lo tienen, mis estimados amigas y amigos peroneros, pues, ¿qué se podía esperar de que realmente saliera a defender a Xochitl Galvez? Simple y sencillamente lo hicieron papilla en esta mesa de debate. Y, pues, si su mentor, ahí sí el padrino es el propio Carlos Alarraqui, pues, queda totalmente en evidencia. Pues, bueno, mis estimados peroneros, hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Así lo hicieron pedazos hasta Movimiento Ciudadano. Hablando de ese tema de Samuel García, que ya ni siquiera está en la contienda. Pero, bueno, ahí está Xochitl hablando muy mal de Movimiento Ciudadano. Y al siguiente día pidiéndole que se unan a su campaña. Pues, bueno, nos vemos hasta la próxima, peroneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan. Compartan la información.